Los pájaros bonitos deben estar en sus jaulas. Oigan, eso es muy hiriente. Y estaba tan contento de verlos. Skipper, Kowalski, Rico y el tierno y gordito Cabo. ¿Quién eres? Los humanos me conocen como el Dr. Octavio Salitre. Afamado genetista, aficionado del queso y donador frecuente a muchas causas perdidas. Pero ustedes me conocen por un nombre diferente y mucho más antiguo. Un nombre que tal vez jamás desearon volver a oír. Un fantasma. Una sombra de una identidad anterior. Yo soy... ¡Dave! Kowalski. No tengo idea de quién es. ¡Dave! ¡Dave! Dave. ¡Dave! 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 ¡Bah! Perdón Eh, no, eh, yo, yo vivo por allá Adelante, Dan, continúa ¿En serio? ¿No me reconocen todavía? ¡Dave, Dave, claro! ¡Ah, sí! ¡Cuánto tiempo! ¿Qué dice la esposa? ¡Jamás me he casado! Lo único que me ha dado fuerzas todos estos años es mi poderosa sed de venganza Y mi amada colección de esferas de nieve de recuerdo ¡Ah! ¿Pero qué te pasa? ¡Ay, Daryl, Daryl, Daryl! ¿No puedes culparnos por lo que te pasó? Ah, sí, así funciona todo este asunto de la venganza Y con esto, al fin tengo todo el poder para destruirlo ¡Chispitas! Desplieguen, arma secreta ¡El queso quema! ¡Rodando! ¡Que no escapen! ¡Demian! ¡Dave, Dave! ¡Se infiltró en nuestro sistema! ¿Por qué no lo oigo? ¡Es de... Dave! ¡Tu micrófono no está encendido! ¡Presiona el botón con el dibujo del micrófono! ¿Qué llama un villano? ¡Tiene que pasar esto! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ya te oímos! ¡No lo tolero! ¡Pero no te vemos! ¡Siempre pasa! ¡Es como hablar con mis padres! ¡Todas las semanas es lo mismo! ¡Pero y eso! ¡Excelente! ¡Ahora en que estaba! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Saludos, pingüinos! ¡Imagino que todos se mueren por saber por qué los traje aquí! ¡Nos asesinarán todos! ¿Qué? ¡No! Mi suero de medusa no asesina a nadie. ¡Eso que tiene de divertido! Entonces, ¿qué es lo que hace, señor? Algo mucho, mucho peor. Sí, pero yo quisiera saber exactamente qué. Pues eso es justo lo que ahora voy a enseñarles. Solo necesito un sujeto de prueba. ¡Hola, insectito bonito! Es por el ruido, porque si quieres, ¡más! ¡Atención y presencia en el instante cuando desate todo el poder del suero de medusa! ¡Fuego! ¡Sí, funciona! ¡Fabriqué un monstruo! ¡Yo fabriqué un monstruo! ¡Que comience la función! ¡Una gran sonrisa para la gran manzana! ¡Escúchame, Dorian! ¡Nos convertirás en monstruos! ¿Y luego qué? ¿Crees que eso hará que te ame todo el mundo? ¡No, pero nos despreciarán a ustedes! ¡No! ¡Y no saben cuánto lo van a disfrutar! ¡Ramírez! ¡Déva! ¡Déva! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Es una broma? ¡Ah, Dave! ¡Ay, qué gracioso! ¿Creen que esto ya terminó? Apenas está empezando. ¿Qué hacemos con esta cosita? ¡Otro nivel! ¡Sáqueme de aquí! ¡Ahora! ¡Aquí tienes, Peke! ¡Oh! 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 ¡Ole! Deseo que encuentres la felicidad, Dave. ¡Están en el momento! ¡Están en el momento! ¡Están en el momento! ¡Están en el momento! ¡Están en el momento!